¿Qué es el Día de las Madres? Yo creo que merece todo el reconocimiento, todos nuestros afectos, todo el cariño, porque son ellas las que se dedican no solo a llevarnos en el vientre, alimentarnos, sino alimentarnos de la sabiduría, alimentarnos del amor eterno y permanente. De manera que este Día de las Madres yo creo que es un día especial, debe ser especial todo el año y tengo para ella los mejores deseos para todas las madres dominicanas y de todo el mundo donde se celebra este día.